Pekín, China. F. 28 personas resultaron heridas y 5.000 tuvieron que ser desalojadas a consecuencia de un terremoto ocurrido el sábado en la provincia meridional china de Yunnan, informó hoy la agencia oficial Sino. El terremoto se produjo a las 10.31 hora local del sábado, 2.31 GMT, en el área autónoma de Mojiang, donde habita la minoría étnica de los Ani. El temblor afectó a más de 29.000 viviendas y 34 escuelas de una decena de localidades de la zona, y también se reportaron daños en carreteras, puentes y sistemas de suministro, así como en tres embalses locales. Unas 1.500 personas trabajan en las tareas de auxilio a los afectados, a los que se han distribuido tiendas, mantas, alimento y agua. El sur de China se ve frecuentemente afectado por terremotos, al encontrarse en la zona de fricción de las platas tectónicas asiática e india.